Pongo el oído en escuchar cómo se siente el otro. Descubrir y reconocer las propias virtudes es un ejercicio interesante que va en dirección opuesta a un sistema inhumano que tiende a negativizar a las personas. Soy positiva, simpática y respetuosa. Nuestra mirada ha sido educada en la cultura de lo que nos falta, lo que no tenemos. Mi mayor virtud es la empatía. Trabajar la mirada de las virtudes en nosotros y en otros es una de las mejores formas de rebelarnos frente al negativismo de nuestro entorno. Me gusta compartir. Soy muy optimista. Me gusta ayudar a la gente a cambio de nada. Aprender para poder ayudar a los demás. Soy artista. Soy sabia. Ahora te toca a ti. Me gusta sonreír a la gente. ¿Crees que no puedes hacerlo? Vuelve a ver el comienzo de este vídeo. ! ¡SUSCRÍBETE!